Deportes Tiburón TV es una presentación publicitaria de Banplus, Banco Universal Burger Grill Vargas, la esquina que sí sabe Osvaldo Escalante, el maestro de la sastrería Restaurante, la fosforera de Playa Grande Trio Café, tres ricos sabores en un solo lugar La Guaira Sport Gym, cambia tu vida Restaurante, marisquería y cevichería, Sotavento en el Club Canarias de Macuto Deportes Tiburón, el programa oficial todo el año de los tiburones de la Guaira Restaurante, Cane y Grill, en el Club Táchira, Colinas de Bellomonte Representaciones, Frances, todo lo mejor para su evento Diario La Verdad, el diario de Vargas Un cordial saludo deportivo, les habla Tilano Hidalgo Peña Desde la sede de Deportes Tiburón Estuvimos presentes en la rueda de prensa del basquetbol venezolano Habrá baloncesto este año Una buena noticia en la sede del Instituto Nacional de Deportes La Copa Especial LPB durante nueve semanas El 3 vs 3, la preparación de la Selección Nacional rumbo al Mundial de Baloncesto en China Y por supuesto la LPB 2019-2020 Que posiblemente tenga una expansión para llevar a 14 equipos nuestro basquetbol Deportes Tiburón, en alianza con Basket Report el pionero Adrien Adrianza, Robert Goncalves, Albertón Adrianza, Adrián Adrianza y José Luis El Porto Gómez Y con Deportes Tiburón, César El Porto Gómez, Roberto Santos Jr. Jesús Baza Robert Goncalves y un servidor a Tilano Hidalgo Peña Conversamos con los protagonistas en esta rueda de prensa Porque tendremos basquetbol venezolano Paz TV Deportes y Deportes Tiburón En alianza con Basket Report en nombre de todos nuestros sponsors A continuación, protagonistas por Deportes Tiburón TV Amigo Sebastián Ripor, el pionero, la leyenda de nuestro basquetbol El hombre de los números históricos de Venezuela y el gran capitán Víctor David Díaz Víctor Marino Janzuategui, baloncesto venezolano La gran noticia es, tenemos basquetbol, seguimos con basquetbol Y por supuesto nuestra selección, ese que tantos tú defendiste Va a tener una muy buena preparación Bueno, bien contento, dándole siempre gracias a Dios y a los santos Y más a esa gran llamada de jugar baloncesto Toda la afición estaba en la espera La ansiedad colmaba a la gente, mucha gente en la calle Cuando empieza la liga Se ha llegado a un acuerdo hoy Donde va a salir beneficiado el baloncesto venezolano El público que asiste a los escenarios Y la selección nacional Para mí el gran ganador de esto es la selección nacional Que pueden competir a un excelente nivel durante dos o tres meses Para llegar a la mejor forma física, al mejor tono A ese gran campeonato mundial en China Yo creo que son los que vienen a estar celebrando en este momento Ese gran llamado a baloncesto Hay que ajustar algunas cosas de la liga profesional En el caso de Marino Tenemos un planteamiento con el ministerio, con FIBA Vamos a buscar de resolver y que sea Marino Ese equipo temido que todos estamos esperando Entonces prácticamente anunciarle a la gente del oriente Que vienen buenas noticias con sus Marinos Si, si, eso es lo que estamos, de esta reunión Vamos a sacar ese resultado tratando de que todo se mejore De que ya Marino no tenga los problemas que está teniendo hasta el día de hoy Y con fe y con mucha esperanza Estoy bien, bien, bien conciente que eso puede pasar Si alguien es ganador, ese es Víctor David Bueno En la cancha dirigiendo y ahora en la gerencia Un punto importante Capitán Aprovechamos Vázquez Ripón, el pionero De esa preparación de 40 días entre Asia y Europa Que va a tener la Binotinto Tú muchas veces tú viste preparaciones buenas Y eso siempre ayuda a los jugadores Ayuda al rendimiento Ayuda a lo que se puede tener En un mundial donde hay un grupo difícil, sí Pero Venezuela es de los grandes de América también Sí Una preparación para este tipo de competencia es Vital Pero si tú no Tú te puedes preparar 40 días Pero si tú no traes una competencia, un nivel Tú puedes prepararte mucho tiempo Pero hay que jugar Eso es el ritmo de juego A veces tú estás en buena forma física Y no tienes ritmo de juego La relación no está Eso se consigue con el día a día Eso es lo que va a tener la selección Con esos dos o tres meses de competencia Y para mí 40 días son suficientes Aparte de que vas a estar en un nivel Con los europeos, los asiáticos Compitiendo con ellos de tú a tú Venezuela te ha invitado a un par de competencias De envergadura Donde van a jugar con equipos Que van a estar en la cita mundialista Yo creo que todo está en buen camino Un mensaje Víctor David Díaz Para el basquetbol Para la gente que hoy está contenta Y en tu casa Víctor En basquetriport el pionero Bueno, a toda la gente del baloncesto Que se preparen Todos los equipos van a hacer Su mayor esfuerzo Para tener la mejor nómina Los mejores jugadores extranjeros Y darle ese gran resultado A esa afición Especialmente a la de Marino Que nos está esperando por allá Para plenar la cartera del diablo Amigas y amigos La leyenda El gran capitán de Venezuela Víctor David Díaz Para basquetriport el pionero Para deletarse Con las mejores hamburguesas Pizzas Y helados De todo el estado Vargas No olvides visitar Trio Café Ubicados en el centro comercial Galerías Playa Grande En Catea la Mar Recibirás La mejor atención De parte de todo su staff Desde bien temprano Suculentos desayunos Y la super deliciosa Chicha especial Trio Café Tres ricos sabores En un solo lugar Patrocinador De los Tiburones de la Guaira Diario La Verdad El Diario de Vargas Con 20 años En la defensa Del pueblo varguense Teléfono 0212 331 2733 Redes Arroba La Verdad Vargas Diario La Verdad El Diario de Vargas Osvaldo Escalante Diseñador venezolano Excelente calidad Diseños Exclusivos Y a la medida Alquiler de trajes Para todo tipo de ocasión Con más de 30 años De experiencia Tienda en el centro comercial Los Chagoramos Planta principal Local 2 www.osvaldoescalante.com.pe Teléfono 662 6289 En redes Arroba Osvaldo Escalante Designer Osvaldo Escalante El Maestro de la Sastrería En Representaciones Franchis Le ofrecemos el mejor servicio Para su evento o reunión Espectaculares Catering Pasapalos Para todo tipo de eventos Decoraciones espectaculares Tortas Cupcakes Sonido Profesional Sonido Profesional Animación y Protocolo Colchones Inflables Algodón de Azúcar Barras Cocteleras Y el Personal Y el Personal Altamente Capacitado Contáctenos Al 0416 012 5420 Y 0212 517 1918 En redes sociales Arroba R. R. Franchis Representaciones Franchis Todo lo mejor Todo lo mejor Para su evento Restaurante Sotavento Significa Semichería Y Marisquería De primer nivel En el Estado Vargas Platos Exquisitos Con una Tensión De primera En nuestras Instalaciones Disfruta La emoción De los juegos Del Béisbol Profesional Estamos en el Club Canarias Evacuto Síguenos en Instagram Como arroba Sotavento Rest Restaurante Cebichería Y Marisquería Sotavento Patrocinante De los Tiburones De la Guaira El piteo Del Roli Leto Por primeras Out en primera Y ha ganado La Guaira Señores Llegó el último Out Se termina Este juego Tiburones Pa' Encima Con su alegría Y su samba Se despide Hasta una Próxima Oportunidad Somos Tiburones Pa' Encima De la Package K San. Señor ¿Lo Quaten? Gracias por ver el video.